de un micrófono usted puede por favor señorita colocarme traer colocar el micrófono al señor mazara mire mire aquí mire ella es danay mazara el esguido usted le coloca el micrófono de este lado de la solapa y de este lado de este lado y usted le da vuelta por ahí exacto y le coloca el micrófono ya mi amigo guido mazara aunque venga acá eso es exacto entonces ahora usted le da la vuelta por aquí abajo le baja eso por el brazo por ahí por la chaqueta lo baja y y por abajo de chaqueta y te seguido con usted puede por favor de paso traerme una copita de vino tenga la amabilidad por favor sí es importante un programa pop pop y por qué porque tiene unos perfiles gracias señorita de vino ajá 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 como tu gobierno empecé bien empecé bien tú sabes que muy cerca de este país y dónde que yo estoy viviendo guido yo voy a tener que viajar más señorita por eso por eso por eso te dije ahorita que tú eres un pop y que tú eres un de color sí 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 soy un pop y mire señorita tráiganme un chin ahí coordinadora no si puede ser agua mejor ah bueno agua agua yo soy yo soy de un barrio porque ese vino es barato yo soy yo soy de un barrio ese vino es barato ahí baratongo porque yo no llego a esos niveles te digo algo hermano mi estómago es proletario no sabe distinguir entre vino bueno y vino pero tu palalar sí no hombre yo soy yo soy de la generación de mocatel caballo blanco mocatel ah mira guido te acuerdas vino sin sano el sin sano sí claro tú llegaste bebé y luego cuando tú empiezas a hacer tráiganme el agua y trae su agua y muchísimas gracias gracias señorita cuando tú empiezas a hacer conciencia de de la historia de tu padre esta parte señorita venga que que yo sí verdad que estoy bebiendo tú verás yo yo no sirvo para nada ido ya pero con o sin la bebida señorita como sin la bebida de ninguna manera no hay forma con esto sí bueno no sé si me permite me va a sentar a su lado usted se va a sentar o pero venga venga brinde 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 claro claro vamos a brindar guido que interesante tu historia personal me gusta ah está bebiendo vino sí pero mira tú tú la pones a ella como un elemento perturbador para mí te equivocaste ya ya te da yo no me perturba nada es la intención no es que a esta edad no los que ya a esta edad ya uno guido mira me hablaste de que tu esposa y tú comparten mucho el cine películas cuál es tu película favorita ah el padrino es un clásico ya de otras cosas que eso todo el mundo dice el padrino cuando no sabe qué decir no yo hago un ritual porque yo leí la novela de mario pulso ay ah pues verdad excelente entonces nosotros los 31 siempre vemos no importa donde estemos las 3 series no relajes te lo juro te lo juro la 1 la 2 y la 3 del padrino el 31 de diciembre es un ritual en mi caso no importa donde estemos en Europa en cualquier sitio y vieron la versión nueva reestructurada sí muy buena te encantó me imagino muy buena ay 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 te digo una película que también me impactó mucho la traducción en español es eras una vez américa buenísimo es que tú estás hablando de película guido como que uno hay que hay que ir un chismar pa'lante la vida es bella tú la viste la vela pop claro es un clásico es mi película favorita sí sí a nivel de película y decir usted que película es su favorita señorita hay una película que te puedo recomendar a ambos se llama Malconex ah Denzel Washington y el director Spike Lee mi actor favorito Denzel Washington buenísimo a mí me encantó en busca de la felicidad esa es otra de mis películas favoritas muy buena muy buena porque tú crees que la película favorita hay mucha gente que cree que la película favorita tiene que ser clásico de que Padrino de que Casa Blanca no 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 hay películas nuevas que son películas que tú las puedes poner en comparación con cualquier clásico como esa que en busca de la felicidad mira hay un ciclo de cine cubano clásico que Néstor Almondo hizo una película que se llama Néstor Almondo murió se llama Un hombre de éxito un hombre de éxito búscala que es la historia de un director de periódico tiene que decirme quien es el actor porque lo mío yo soy un tipo fino en cine dime de actores para yo el director es Néstor Almondo y lo que pasa es que es la historia de un director de periódico que era de Batista y cuando gana Fidel Castro se transforma en seguidor de Fidel Castro es una crítica interesantísima oye ¿tuviste Bardo? si claro oh claro que más que más tú viste Gladiador Gladiador muy buena muy buena es dura es dura y tu actor favorito que no me ha dicho no no tú lo citaste Danzel Washington eso es otra cosa ¿verdad? y mi director de cine favorito tengo que admitir que es Spike Lee ¿eso es serio? Spike Lee tiene una película Spike Lee sí que se llama The Jungle Fever Fiebre en la jungla que es una historia interesantísima de un acontecimiento ¿cierto? digo como como norteamericano Spike me gusta Almodóvar yo creo que es otra cosa Almodóvar y los otros directores porque hay más directores tú me dijiste cuáles que me han gustado bueno también es verdad mira y mujer actriz Catrice de Jones bellísima te quedaste atrás no bellísima ya está ah no eso sí pero vean que tú me dijiste me quedé atrás no es que esa es mi generación viejo pero hay que ir adaptándose ya vamos por texto tú empezaste con Hi-Fi y My Face y ya vamos por texto ahí vi que a Meryl Streep le acaban de dar un premio ¿quién? a Meryl Streep le acaban de dar un premio en Europa ah sí interesantísimo hey pues tú estás ajá pues tú estás al día con la farándula cinematográfica Guido ¿cuál es tu cable a tierra? que me aterriza ajá traduce en español ok ¿qué ¿qué te aterriza? los consejos de mi mamá oye ¿la doña? ¿tejas la oreja todavía? eh sí sí oye cuando cuando se apagan las luces ya que Guido terminó la vaina de la de la política que tú llegas a la casa ¿qué tú haces cuando tú llegaste a la casa? aparte de ponerte tu chancleta samurai jajajajaja mira tú Luis se relaja pero existe en la chancleta samurai todavía oh pero Vladimir Guerrero no tiene de esa chancleta samurai tiene el pelote es vaina es verdad eh yo veo en BA hay un canal que veo mucho que se llama sí con su NBA que vaina háblame otras cosas que no se me vea hay un canal que yo les recomiendo que se llama Investigation Discovery ah duro pero es que ahí hay no hay que decir que siete formas de que diez formas de matar a tu marido no es ahí que está una vaina es que las mujeres se ponen a verlo sí las mujeres se ponen a verlo tú sabes que ese es un canal de Oprah Winfrey ¿es verdad? sí entonces está al día ella hace investigaciones sobre temas criminales y cosas así yo siempre lo veo mira usted tiene alguna pregunta señorita para el señor su libro favorito ay ah bueno la novela la novela que más me ha gustado a mí se llama señor presidente de Miguel Ángel Atulias ¿cómo se llama? señor presidente ¿de quién? de Miguel Ángel Atulias ¿y hay un libro que se llama así? sí sí ¿a lo que no lo escribieron en estos días? no 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 ¿hace mucho? eso es un clásico oye señor presidente ese es el de que y hay otro que me impactó mucho que se llama Yo el Supremo de Augusto Roabastro también es un clásico de la novela le encanta la lectura me gusta su calma es una persona calmada eso es cuando no lo juchan el paso eso es cuando no lo juchan no quisiera tú ver ese hombre ahí echando unos pleitos ahí con Abinadelos que están ahí en pleito yo tengo una visión diferente de la verdad pero no bueno ya nos dimos cuenta que usted es un hombre casado sí sí ¿cómo usted enamoró su esposa? ¿puedes hacer caso un chin? ¿puedes hacer caso un chin? el micrófono el micrófono del a mi esposa yo a mi esposa yo la conocí accidentalmente porque yo fui a ver un torneo de baloncesto a Puerto Rico ¿quién le gusta el baloncesto? un amigo con Julio Flores y fui a Plaza de las Américas ahí la conocí ¿ella es boricua? sí sí bendito ¡oh! ¡ay puto! ¡ay con razón! esas mujeres son celosas ¡ay pero la he puesto a mía para nada! ¡no! para nada esa ni parece boricua para nada ¡ay qué buena! entonces ahí nos conocimos y ella se iba a estudiar en Estados Unidos se fue a Duke University y nos conocimos y nada estamos juntos ¿pero cómo la enamoró? ¡ay! la aproximación que hice con ella fue una aproximación sobre libros tengo que admitirlo ella era en ese momento simpatizante del PIT partida de un dependidista puertorriqueño y como estamos hablando de política y de un escritor puertorriqueño con mucha influencia aquí que se llama José Luis González que tiene una novela tiene muchas novelas pero una que se llama El placer está en el tercer piso y otra que se llama La guagua aérea yo la había leído y como estamos hablando de La guagua aérea y tenemos 30 años ¿tubieron click? sí, sí, automático ok, su cita ideal ¿su qué? cita ideal ah, la cita ideal claro ¿ella se puede acercar un chismón más? ¿para qué? para que se escuche o habla más fuerte tengo que conseguirme un micrófono te voy a desnir entonces te voy a desnir mi cita ideal yo creo que mi cita ideal con la esposa mía Madrid es medianoche en Madrid ahí se llama una película es medianoche en París en París tú y de cerca ah, pues es verdad que él ve cine sí hey sí ah, pues tú somos un cine fino y nosotros vamos a un sitio que se llama el mercado San Miguel y ahí es la cita ideal ¿qué lo seduce más? ¿la belleza física o la personalidad? no, no la inteligencia oye, qué pregunta oye, qué pregunta es esta Nelson oye ¿qué lo seduce más? ¿lo físico o lo intelectual? oye la inteligencia yo no he hecho una pregunta así hoy aquí porque lo físico es pasajero hay otros valores en la vida eso es ahora Guido que tú piensas así la integridad la vocación la lealtad son factores eso es ahora que tú piensas así Guido vete al Guido al Guido ahí el indecito de los ojos verdes para que tú veas si tú vas a decir que intelectualidad Guido usted con esos ojitos usted Guido no hay cosa más terrible que construye una relación donde tú no puedes hablar de otra cosa que no sea de la sexualidad eso es traumático bueno a siempre edad sí porque a siempre edad uno va forzado siempre siempre a joven así porque el tiempo de duración de cualquier actividad en términos románticos tiene puntos de inicio y de conclusión ahora más allá de ese tiempo hay otro nivel de conversación no es verdad es verdad Guido ¿tú crees en Dios? totalmente totalmente tengo mucha fe ¿tú crees en los milagros? sí 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 yo creo en los milagros yo creo que cuando la mano divina interviene transforma muchas cosas eso se llama milagro ¿cómo tú te imaginas Dios? una persona bondadosa cercana de los pobres y siempre en capacidad de dar así me lo imagino hablando de Dios yo quiero que tú me digas ahora yo te voy a poner unas imágenes mira a ver si está conectado mi celular de ahí el primero que dice es Dios tú me vas a decir si tú a quién si me dices y yo lo conecto de nuevo me dices tú me vas a decir dame ver flaco si estoy conectado primero yo para no se te queda mal tú me vas a decir yo te voy a presentar algunas imágenes y tú me vas a decir ya se bebe la flaco ok ajá tú me vas a decir a quién es de esas personas que yo te voy a poner ahí y con esto vamos a cerrar la entrevista a quién tú mandas para el cielo y a quién tú mandas para el infierno y por qué nos fuimos primera imagen ponme aquí esa imagen que tú estás viendo para el cielo para el infierno o lo dejas en un limbo yo lo dejo en un limbo pero ese hombre te puso a ti en la presidencia pero tú me estás preguntando también es verdad también es verdad yo pienso que él tiene muchas virtudes me dio una gran oportunidad pero tú me dijiste la opción infierno o cielo o cielo y te dije un limbo ahí como última opción sí ok y si no tuviera el limbo el cielo pero primero el limbo ok el limbo ok la siguiente infierno cielo o limbo otro limbo limbo si somos políticos pero ustedes se llevan bien ustedes cenan juntos y saludan todos los días y yo le agradezco en el alma hipólito y te dije el limbo tú me preguntaste es verdad pero a ese tú te vas a dar un limbo te lo dije ok ok a este infierno limbo o paraíso no no para el limbo también para dónde para el limbo vamos a quitar el limbo eliminemos el limbo y de nuevo para ver qué tú vas a hacer no 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 te garantizo que a ninguno lo voy a mandar para el infierno porque yo no me creo en la categoría humana de terminar el infierno para los otros tú me presentaste dos opciones y una alternativa ajá ¿verdad? ajá ajá alternativa limbo ajá yo decidí limbo cuando tú me dijiste ok saco el limbo ajá el cielo le va del cielo a todo el mundo claro porque yo como buen cristiano presumo de la buena oye y a este para dónde te lo manda vamos a ver a ese a ese no para el limbo también para el limbo ok o sea vamos a ver cómo tú estás quién es esa a nivel urbano cómo tú estás de conocimiento urbano quién es esa ahí está más bonita ahí está más bonita te digo la verdad yo admito mi desconocimiento en materia de el mundo urbano ajá te puedo orientar esa es la conocida como mami yorda ¿tú has oído hablar de ella? honestamente no ¿no? ¿y en qué? recuerda que mi generación no es la tuya cuidado si andan cerca es que yo me guillo yo respeto a los muchachos y a los muchachos del género ajá pero admito que yo no tengo ya la edad para bailar esa música yo tengo la música en la sangre pero mala circulación ok para escucharla mira pero esta si tú la conoces esa si tú la conoces esa Alexandra MVP ¿tú la conoces? no la creo ¿no? honestamente Guido ¿tú no conoces quién es Alexandra MVP? honestamente te digo que no sé quién es de verdad pero la he oído mencionar sí sí pero yo no soy bueno con la farándula no porque ahí tú es bonita ella ¿a este cuando tú lo mandas a este? infierno cielo paraíso mira para allá tú me dijiste limbo ah bueno limbo eso si tú sabes quién es claro tú eres del grupo de él te lleva bien con él yo soy una persona que aprecia a todo el que viene de abajo y avanza ya mi yo tan elemental como es perfecto a ver que creo que le he hecho una contribución en el ámbito donde interactúa ¿a él? él ha hecho una contribución tú puedes estar de acuerdo o no con él pero él ha hecho esa contribución no 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 de que ha hecho una contribución sí estamos de acuerdo mala en muchas ocasiones pero la ha hecho señor Guido si usted tuviese que ah no me tiene escucha un segundo no me tiene más gente todos tú me dijiste que son limbo ya yo voy para qué yo voy de limbo a todos ya si usted tuviese que darle un consejo a la juventud de hoy en día ¿qué consejo le daría? que se preparen que la única discriminación que no pueden ejercer es contra el conocimiento ya que buena está esa ya Guido que dura está esa tú eres duro tú eres duro Guido mira quiero agradecerte que haya estado aquí con este aplauso vamos que además con esos referentes que tú tienes ahí Tres Patines Cantinflas y Gómez Bolaño ah te queda otra oye usted mandaría al cielo o al infierno o al limbo a Obama al limbo al limbo también al limbo para el limbo también claro pero yo pensaba un cielo y a ella donde usted la manda señor para el limbo también un cielo guido guido si hay algo que yo no te haya preguntado que tú quisieras compartir con el público adelante no yo estoy muy satisfecho gracias a ambos por abrirme esta oportunidad y yo siempre estoy disponible gracias guido quiero manifestarte públicamente mi admiración hacia ti o sea admiración desde que desde que tú estabas más gordito como eso te digo tú estamos hablando de cuando tú estoy muy flaco ahora no no está bien así está bien ahí no no está bien al principio se le hacía difícil a la gente aceptarlo la obesidad es la enfermedad del siglo XXI si al principio costaba como adaptarse un poco a verte delgado hasta que ya la gente se acostumbró y ya delgado no descricajado como es uno me veo te veía descricajadito si si te veía descricajadito pero pero ya ya te aceptamos así y ahora no te vemos de otra manera que no sea eso pero quiero manifestarte admiración como Vandy Camilo siempre vi en ti un perfil presidencial desde el día uno que yo te vi hablando en televisión gracias le he dado seguimiento a tu carrera y si con la gracia de Dios y el voto de los dominicanos y dominicanas alcanzo el poder quiero tener gente que me mantenga siempre más cerca de la tierra que del cielo porque nadie le hace tanto daño a un hombre público que el club de lambones que le hacen perder las perspectivas me gusta eso yo creo que con eso ya hay que cerrar la entrevista gracias Guido Gómez Mazara ha estado con nosotros en casi un ley night agradecerle al público por haber estado aquí agradecerle a Danae Willy por habernos acompañado y a usted suscríbase al canal y además puedes unirte como miembro del canal así que ya lo sabes nos encontramos en cualquier rato en otra entrega más de 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 casi un ley night gracias Guido por estar aquí conmigo de verdad de corazón llévatelo flaco me la fotí CC por Antarctica Films Argentina